Empezamos con el tema de Axel, otra vez Axel, por el tema de ser vago Cata comenta, que vago que es Axel, boluda, se hizo 250 huevos esta semana Después le pidieron para buscar algo, en el box de intercambio Y dijo, no son, no, 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 son como 3 cuadras hasta allá, no quiero ir Dale amigo, ayudá un poquito en la casa, colaborá un poco, si le están pidiendo ayuda Encima de que te comes 545 mil huevos, te están pidiendo que vayas a buscar algo en el box de intercambio Ayudá y colaborá un poco, no, tampoco, no quiere saber absolutamente nada Y Furia dice, bueno, que salga y sea modelito, nosotros tenemos cosas más importantes que hacer acá Como destruir toda una familia Es así Furia, literal estoy, se los estoy copiando exactamente tal cual como lo dijo Furia Nosotros tenemos que destruir toda una familia Como destruir una familia Una cosa así, porque se transforma Tiene momentos, se transforma Y así está todo en día Respecto a los pollos, recuerdan ayer que nosotros tocamos y subimos La furia y el enojo de Isabel con el tema de los pollos Ayer yo les mostré un momento donde Isabel explotó por los aires por el tema de las cubeteras Que te puede pasar a vos en tu casa Con el calor que hace, uno usa cubitos, cubitos de hielo, los sacamos de las cubeteras Lo que pasa es que hay un problema que le pasa a muchas personas de este mundo De que sacan los cubitos de las cubeteras y no vuelven a llenar las cubeteras Eso es uno de los peores pecados que puede existir Que tiene que incluirse en los pecados capitales Mira, no volver a llenar de agua la cubetera Si usaste cubitos de hielo, se vuelve a llenar la cubetera Vos que me estás escuchando Andá a fijarte si tenés las cubeteras vacías en el freezer Porque mañana va a ser un calor ojetudo Vas a querer hielito y no vas a tener Eso es lo que pasó ayer Isabel explotó Dice, ¿por qué no ponen las cubeteras con agua? En toda esa vorágine del griterío de Isabel y de armar quilombo por las cubeteras Ella abrió la puerta para sacar los pollos En ese interín se le cae la cubetera Y se olvidó de los pollos Después vuelve a sacar los pollos Y los dejó descongelando en una de las bachas de la cocina Resulta que desde ayer a la mañana Hasta hoy ya, domingo prácticamente Pasaron casi dos días Y los pollos quedaron hace casi dos días Descongelándose en la cocina Y llegó un momento en el que nadie se acordó de esos pollos Y va a pasar lo mismo que pasó con la tartita de los quilombos que hicieron con el zapallito Se le va a echar a perder ese pollo O sea, y encima lo más gracioso de todo esto Es que tienen descongelador Tienen en el microondas Tienen la función para descongelar Yo también hago lo mismo Yo descongelo las cosas sacándolas del freezer Y las dejo Pero dejo el pollo, no sé, cuatro, cinco, seis horas Y lo cocino el mismo día O dejas una carne para... O quizás de un día para el otro Lo descongelás una noche y al otro día Temprano ya está listo Y lo cocinás Pero casi dos días Descongelando dos pollos Furia fue la que sin miedo dice Listo, yo los vuelvo a poner en el frío Porque tengo miedo de que se eche a perder Y yo comer esto que esté en malas condiciones No quiero porque me voy a descomponer Y la chica diciendo No toques nada Porque mirá el quilombo que se armó por los zapallitos estos Te van a echar la culpa No me importa Yo prefiero que me echen la culpa Antes de comer algo en mal estado Sí, respecto a los pollos Las chicas hicieron mención justamente a eso Dijeron que estaban hace mucho tiempo ahí afuera Y por eso Furia los guardó nuevamente en la heladera Va a llegar y decir A ver, ¿qué están haciendo? Esto es un claro Una clara burla a Isabel ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Eso no se hace Bueno, bueno Van cá, boluda Van cá, boluda ¿Qué te pasa? Andate a tu casa Dejá de joder a los demás Todo esto Haciéndole burla Vean la cara que tiene ahí Haciéndole burla a Isabel Porque ella sabe que Todo lo que uno o una toque de la cocina Le tiene que pasar cuentas a Isabel Si vos modificás algo O cambias algo que hay en la cocina Le tenés que pasar esta información a Isabel Para que después no venga Y pasen los kilómetros que pasen en la cocina Por eso Entonces lo que dice Furia es ¿Qué me importa? Después va a venir la inspectora La inspectora dice Furia ¿Ves? ¿Qué hago con este pollo? ¿Lo meto en la heladera un toque? Yo no voy a comer esta mierda Después me descompongo Lo pongo en la heladera Y listo Venga, ahí estaban los pollos Están los pollos en la Como es en la En la bacha Ahí Va a llegar y decir Ay, están haciendo Por eso Sí, por eso vivo sola Y no quiero que me rompan las bolas No me gusta que me controlen Sí Y a vos, Isabel Andate a tu casa Dejame de joder Que no me jodan los demás Lo que pasa es que Furia Estás conviviendo Así como yo le digo Una cosa Te digo la otra Si no les gusta convivir con personas Y no les gusta que les digan órdenes Lamentablemente están en el lugar Equivocado Lamentablemente se van a tener que Lidiar con Con actitudes de los demás Que no les van a gustar No podés mandar A la casa al otro Porque no querés que te mande En todo caso Aprendan a convivir Furia dice ¿Ves? ¿Qué hago con este pollo? ¿Lo meto en la heladera O no lo meto en la heladera? Lo meto a la heladera un toque Yo no voy a comer esta mierda Después me descompongo Lo pongo en la heladera Y listo Después les cuento Qué pasó con el pollo Pero por lo menos Es historia